Saludos amigos, el día de hoy estamos con un timer de marca Camsco. Vamos a enseñarles cómo es la programación de este tipo de timer. Primero identifiquemos los bonos. Tenemos días, horas, minutos, reloj, tiempo, CR, que es cancelar y reiniciar, y el bonos de manual. Tenemos un botón perdido que es para reinicio o borrar todas las programaciones. Vamos a iniciar primero borrando todas las programaciones. Presionamos el botón perdido y se borra todo. Ahora para programar la hora presionamos reloj, hora, presionamos reloj, minutos. Tenemos programado la hora. En la parte superior tenemos los días. Presionamos días, el día que estemos. Presionamos reloj, días, días. Pongamos que estamos domingo. Ya está programado lo que es hora y día. Ahora para programar lo que es tiempo de encendido y apagado presionamos tiempo. Presionamos la hora. Se va a encender a la una y minutos, un minuto. En la parte superior también tenemos los días de encendido y apagado. De lunes a domingo. Podemos elegir el día que nosotros queramos. Presionamos días. Puede ser hasta el sábado, puede ser hasta el viernes, fin de semana o día por medio. O saltando un día o el día que nosotros elegamos. Puede ser todos los días de la semana. Presionamos otra vez tiempo. Y va a ser el tiempo de apagado. Presionamos hora. Se va a apagar a la una, minutos y dos minutos. Salimos con reloj. Ya estaría programado lo que es el día y la hora de encendido y apagado. Tenemos un botoncito que dice aquí manual. Lo podemos hacer encender manualmente o dejarlo en automático. En este caso está en automático. Presionamos el botón manual y lo apagamos. Ahí no se va a encender de ninguna manera porque va a estar el sistema apagado. Presionamos manual y se va a encender automáticamente. Y manual. Aquí ya no va a funcionar el tiempo de encendido y apagado que hemos programado. Simplemente va a estar siempre prendido. Presionamos manual y lo dejamos en automático para que se enciende y se apague según la programación que nosotros le hayamos puesto. Tiene para 28 eventos o 28 configuraciones de encendido y apagado. Es todo lo que podemos enseñarle en este tipo de timer. Recuerde que somos Electray, Electricita y Seguridad Electrónica. Gracias por su compañía.